¿No hablaste del caso de estas niñas que se suicidaron en Zacapuastra? Oye, está súper hueso en Zacapuastra y Zaragoza, porque fueron las dos. ¿Qué eran las amantes, no? ¡No! ¿Cómo amigas amantes? Se voy a pegar. A ver, dos niñas de 16 años. ¿Romea y Julieta? ¿Romea y Julieta? No, para empezar todavía no hay identidades, porque obviamente estamos tratando de temas muy delicados. ¿Por qué? ¡No, no, no, no! ¡Y que le rompí Julieta! ¡Romea y Julieta! A ver, fueron dos niñas, una joven la encuentra... Eran adolescenas. Eran adolescentes de 16 años de edad. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Iban a un bachillerato que estaba en Zacapuastra. Una se suicida el día lunes y la otra se suicida el día martes. O sea, solo con unas horas de distancia, digamos, entre una y otra. La primera la encuentran colgada dentro de su casa. Y a la segunda con señales de cutting y adentro de su cisterna en su casa. Una en Zacapuastra, la otra en Zaragoza, que son pueblos muy cercanos. El tema es que los amigos, los conocidos de este bachillerato que está en Zacapuastra aseguran que las dos tengan una especie de pacto suicida o estarían detrás de un reto. Porque eran pareja. No necesariamente. No lo están diciendo en el pueblo. No necesariamente. A ver, tú sabes cómo son las sociedades cerradas en los pueblos como ese y ellas hicieron un pacto suicida. Bueno, evidentemente. Y los compañeros señalan más a un reto de estos que andan muy de moda entre los adolescentes, que decía... ¿En Zacapuastra, mundo? ¿Y qué? ¿Y lo ganan? ¿Y qué no hay? No sé, no sé. Pero de verdad, hubo un reto muy viral de suicidios. ¿En Zacapuastra, mundo? Hay que ir al internet, ¿eh, Arturo? O sea... En Zacapuastra, mundo. Así como en Huichuco. ¿Hay Huichuco? ¿Hay internet? Sí, hay internet, pero no hay retos virales ni suicidios. Bueno, los compañeros están... Obviamente, las familias están muy delidas por este caso, por eso no... Hay por qué burlarnos ni reírnos, ¿verdad? Se está tratando de la muerte de dos niñas de 16 años. Entonces, ya veremos qué dice la Fiscalía, si es que realmente van a tomar... No van a decir nada del mundo, te voy a decir por qué. Porque es un caso personal. Porque son menores de edad. Siempre son menores de edad, cuidan todo. No van a decir nada. Ni qué escuela, ni qué región. Ni van a decir de las razones, ni de la conexión del suicidio. La gente en Zacapostla es lo que están diciendo, que tenían una relación, que hicieron... Porque además lo único que se va a encargar de investigar es que efectivamente es un suicidio y ya. Exactamente. Es lo único que se investiga. Ahí nunca se investiga razones del suicidio. No van a decir al día a decir... No, pues fue una casualidad que una vez se suicidara... Pero no hubo carta póstuma, nada. No. No hay reporte de carta póstuma. Bueno, por lo menos no. No le informan. Bueno, es muy triste, pero... Pues es un caso de Romea y Julieta. No. Bueno, nada más. Está bien. Entonces... Bueno, incluso si fuera un caso, por ejemplo, como dice Mundo, de algún reto viral y eso, deberían de investigar las autoridades. No, porque no hay ningún otro suicidio. No, pero puede haberlo. No, pero puede haberlo. Claro. Pueden ser los amigos. Por prevención. Por tomar. Está como el juez y le digo, ay, pinche vieja loco, la estás madreando. Estás idéntico. O sea, sentenciando... Ah, sí, los dos niños eran de Diana, así que no se la moría. El pueblo se mataron. No es Zacapuáxtla. Ah, Dios. En el mundo... Pues le están minimizando como las autoridades machistas. Entonces, bueno, que se investigue, que se investigue adelante. Hasta sus últimas consecuencias contra el reto viral. Pues por lo menos no va a ser la muerte. Para prevenir. Para prevenir. Para que vuelva a pasar. Bueno, ya que igual y no lo investigan, nada más no les cuesta nada hacer una campaña de prevención. De prevención. Si de casos importantes no dice nada... Ah, ¿esto no es importante? Por eso, si de casos importantes no dice nada. O sea, importantes no dice nada. Este no es que no dejen ser importantes, pero no puedo decir nada.